Una de las cosas más afortunadas que nos pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz. Por eso hoy inicia este programa importantísimo del gobierno de la ciudad, que son las estancias infantiles. Estamos trabajando para que tus hijas e hijos estén seguros y protegidos mientras tú trabajas. Y por eso es importante que hoy en esta estancia Por un Mundo Feliz sea la primera de las que hemos arrancado durante estos 120 días de las 10 que se afilian a este programa. Han sido meses, Eduardo, trabajo, como lo he mencionado. Se ha logrado ya que las estancias infantiles por conducto del trabajo de los regidores sean reconocidos en el COREMUN, que es el Código Reglamentario Municipal. Además, aquí en las estancias infantiles habrá un acompañamiento para regularizar los trámites ante el ayuntamiento. Los supervisores del DIF nacional van a también a capacitar a los responsables de las estancias. Y el ayuntamiento ya ha estado trabajando para dignificar a todas y cada una de estas estancias infantiles, para dignificarlas con pintura e impermeabilizante. Se les va a dar, como se anunció también durante la campaña, un apoyo económico de 700 pesos por niño o niña en las estancias a partir ya del mes de marzo. Y nuestra meta es afiliar a más de 70 estancias infantiles en nuestra administración. ¡Gracias!